¿Creen que es amistoso esto? Empieza... ¡Ah! Esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta. El jugador entra con todo, expulsado. Le sacan la roja y deja a su equipo diezmado. Le faltó inteligencia. Es un grave error de concentración. Dejará a su equipo en inferioridad numérica. Rápidamente un tiro de esquina apenas en el arranque. Viene el tiro de esquina. Puñetoso salvador del arquero. ¡Qué gran despeje del arquero! Montes. Los defensivos necesitan hacer presencia. ¡Posibilidades! ¡Ah! Sacó astillas del poste. La verdad es que todo lo hace bien, salvo lo último, porque la pelota sale desviando. Le pegó con potencia, pero a penitas desviaba. Pues sí, el jugador falló en su intento de anotar este primer disparo al arco. Duilio. Luis Ernesto Pérez. ¡Qué gran pase! ¡Qué gran visión! ¡Buenos movimientos! Montes. Montes. Y ese es un fuera de lugar, dice el árbitro. ¡Qué bien! ¡Cabeceo estupendo! Osvaldito. Humberto Suazo. ¡Denígris! ¡Qué bonito esto, bonita! ¡Base alta! ¡Enorme, pero en serio el arquero al atajar el cabezazo! Ese parecía un gol seguro desde ese ángulo. El portero se revolvió extraordinario. ¡Tres! ¡Vamos! Muchos hombres en posibilidad de ataque. El caballo López. Lance sensacional del guardabayas. Viene el tiro de esquina. Vamos a ver si lo aprovechan. Justo con la prenda. Cardoso. ¡Vamos! Bien hecho. Humberto Suazo. Buenas caridades de fútbol allá atrás. Montes. Lucho. Buena pelota. ¡Denígris! ¡Qué buena oportunidad se le presenta! ¡Perfecta pelota larga! ¡Entra solo! ¡Ah! ¡Buena escapada! Luis Ernesto Pérez. Y se van al descanso con donas para el café. La verdad yo esperaría un resultado más abultado, Enrique. Apenas van 45 minutos. Hemos visto muchas llegadas y pocos goles. ¡Veten una gran pelota! ¡Veten una gran pelota! ¡Venigris! Humberto Suazo. Gándola de pared. Se niegan a prestar el balón. ¡Aguilar! Manum base largo muy buena. ¿Podrá tirar? ¡Hércules! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Granada! ¡Granada amenazante! ¡Que pasa abierta! ¡Jesús Aval! ¡Lucho! ¡Jesús Aval! ¡Venigris! ¡Jesús Aval! ¡Osvaldito! ¡Osvaldito! ¡Una defensa que juega estupendamente! ¡Ah! ¡Le bricó encima bien el arquero! ¡Le bricó encima bien el arquero! ¡Hace su saque! ¡Montes! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hombre! ¡No empujes! ¡Humberto Suazo! ¡Impuso condiciones en la marca! ¡Jesús Aval! ¡Venigris! ¡Triangularon bonito! ¡Va! ¡Santa! ¡Le dio al palo! ¡Aún está en juego! ¡Cabezazo buscando el frente! ¡Vamos, vamos! ¡Cardoso! ¡Aquí la tiene! ¡Balón que pasa peinando el travesaña! ¡Y ya lo está cobrando! Basanda juega con... ¡Autobol! Un autogol que quedará marcado en la memoria como un dato triste en su carrera. Tan cerca al final del partido, no resta mucho tiempo para poder rectificar ese terrible error. ¡Gol! ¡Gol! Los tienen menos jugadores en la cancha y consiguen un gol. Esos son agallas. Otro gol más. Y la balanza parece marcanamente señalada. Montes. Paco Torres. Es un balón fácil para la defensa. Montes. Este remate lleva a TNT. El tiro de esquina, el equipo va ganando, va con toda la calma. Se toma el tiempo que se mueva el reloj. Humberto Suazo. Las atajadas no se alaban tanto como los goles, pero esta sí que se la merece. El triunfo del Pachuca. Bien conseguido. El portero mantuvo un gran nivel en esta victoria. Su equipo gana y me parece muy merecidamente. Seguimos en la etapa de Juegos Amistosos. Ricardo Pelar Linares. El portero. Vamos a hacer un poco más de una calma. Ahora.